hola chicas aquí ando haciendo un pequeño videito ya ven que les había comentado que no sabía qué darles a mis clientas la verdad es algo muy pequeño yo sé que por ahí van a decir ay este también a tiro muy este como se llama muy pequeño lo que va a dar pero este de verdad que que aunque es poquito lo doy con mucho así con mucho cariño y este y yo sé que pues gracias a 10 pues son varias clientes y así pues no podía así como que algo mucho más grande pues para darle a todas entonces pues era como que para darles parejo a todas y pues bueno encontré estos moneditos la verdad están muy bonitos porque su textura es muy muy bonita y los laberitos de unos puerquitos traen diferente como que carita cada uno y pues a mí me gustaron y compré unos paquetes porque pienso hacer como unos este pues según compré como para unos 60 detallitos y bueno jamed sedí pero les digo que fue algo pequeño va a ser algo pequeño y mil compré estas mascarillas porque estas mascarillas se me hicieron como más bonitas como más kawai citas no se compre de estas de mickey compré unas de kuromi la verdad la mayoría de las clientes citas son mujeres porque vienen a acompañar a sus pequeños o algo así entonces les voy a poner este por ejemplo el puerquito este y compré unos espejitos que tienen doble la verdad son muy bonitos unos tejitos dobles y dije voy a este a darte dejen la destraja yo le digo yo quisiera dar algo como más más grande pero también si si estás juntando así como que varios y por luego este no que sea difícil pero luego así pasa porque yo sé que varias van a decir ay no puedo dar algo más más grande pero de verdad puede ser muy pequeño el detalle pero con mucho cariño o puede ser demasiado grande el detalle y a lo mejor no va como con esa bonita intención y miren el espejito es doble se me hizo bonito trae como que varios este diseños por ejemplo aquí viene una conejita viene unos ositos bueno chiste que les voy a poner así les voy a poner así las tres cositas les digo que son y por ejemplo pues ya que ya tengo unos que de hecho ya ya se entregue unos y la verdad este las quentecitas de aquí muy muy sencillas me dijeron que que es y ya al abrirlo dijeron ay que bonito o sea como que o sea se ve el ay que bonito cuando es sincero también y se ve el ay que bonito cuando no es así como que muy sincero y miren les digo que le metí este un puerquito traen diferente carita y me gustó por el tipo de de peluche yo no estoy tirando y su espejito y la mascarilla la mascarilla que les digo que se me hizo como muy un poquito más diferentes a las otras muy diferente a las otras miren de ácido hialurónico el de mickey también me gustó mucho y es de la marca sos bella que hasta donde se pues la verdad es que sale muy bueno y este es de colágeno no me voy a fijar de esto es también de colágeno bueno porque todos dicen así nada más que la de kuromi si da si dice hialurónico entonces los otros se han de ser de colágeno y se me hicieron muy muy bonitos entonces yo cuando las vi dije no me los llevo para mis clientas la verdad es que pensaba regalarles literal nada mas un este un llaverito un llaverito de esos de de personajes pero como ahorita ya no es tanto la onda del llavero la verdad es que ya no había como que llaveros bonitos por lo menos que dijera ay lo veo y se ve muy padre la verdad es que ya no los vi muy osea como que ya están muy escogidos y todo y les digo nada mas es este videito porque como en un videito les había dicho que 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 podía regalar y yo dije este les voy a enseñar que voy a dar les digo no es este como presunción porque al final de cuentas es muy muy poquito es muy poquito pero este quise enseñarse a los chicos enseñarse les digo que aquí tengo por ejemplo ya las otras este bolsitas y eso sí quise que fueran dos puerquitos porque yo dije pues para que todas reciban como que lo mismo ya nada mas a lo mejor cambiaría este que si les podria decir lo que es este las mascarillas pero eso por la la figurita que traen o asi y les digo compre estas bolsitas para poderse las echar le digo al señor yo quiero algo asi navideño no pues ya no tengo navideño me dice pues llévate esas de bolitas y pues hice caso y me traje las de bolitas pero este se me hicieron muy bonitas por ejemplo las mascarillas yo las compre en plaza 17 la 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 los estos monederitos los compre en este ay se llama la calle gonzález ortega gonzález ortega como a mitad de calle entre peña y la otra creo que es costa rica entonces ahí también los compre tienen otro de como de otro tipo de peluche mas sencillo este no es que sea como que uh wow el super mejor pero sinceramente su peluche se ve bonito miren y estan bordaditos este peluche se ve todavía mas padre los otros valen un poquito mas baratos tambien pero son como un pelo mas este como el mio mas opaco y que mas este aqui hay una que veo monica y pues les digo practicamente nada mas era para enseñarles ahora si que pues pues muy muy mini regalitos pero les digo este la verdad ahorita a las personitas que les he dado este como que muy lindas muy muy lindas me han dicho ay que bonito este gracias les digo es un pequeño detalle dice no dice lo que cuenta dice es la la intención con la que le estas dando y pues es cierto y pues miren chicas pues ahora si que este de verdad les deseo lo mejor no mas este pues este año sino el que sigue bueno te va a faltar una semanita mas para que termine el año pero les deseo todo lo mejor que todo lo que pues se propongan este se les sea cumplido y si no es asi pues tampoco desanimarnos sino al contrario echarle todavía mucho mas ganas este y pues siempre ahora si que siempre tratar de ser nosotros mismos la gente siempre nos va a criticar por todo nos va a criticar que si por esto que si por el otro pero si si nos quedamos a veces nada mas con lo que la gente dice pues simplemente no vamos a avanzar nunca entonces mis mejores deseos de verdad es que la pasen el dia de mañana super bonito super lindo con sus familias o con ahora si con quien pretendan pasarlo que la pasen ahora si de maravilla y que siempre sean muy felices siempre sean muy felices y pues este nos vemos en otro videito gracias muchas gracias por siempre apoyarnos para nosotros cuenta mucho este como todo no somos las mejores pero de verdad que que aunque no se vea le echamos muchas ganas día a día pues para traerles a ustedes pues algo nuevo algo diferente entonces pues muchas gracias ahora si que felices fiestas y de nuevo sean muy muy felices